Porque la cosa se puso buena, el presidente López Obrador acaba de soltar tremenda bomba y dejó bien acorralada a Norma Piña, así como están escuchando. Y es que con pruebas en mano, el presidente demostró cómo está vinculada esta señora con Genaro García Luna y precisamente por eso su afán de estar liberando criminales. Pues claro, cómo de que no, si son sus compadres, si son bien cuates de esta señora. Y como si no fuera suficiente, amigos, agarró y se llevó de corbata a todos los demás de la oposición que andaban defendiendo a la señora, diciendo que ella era incapaz de mandar esos mensajes de WhatsApp que estuvieron circulando y todo esto. Y al rato salió la misma Norma Piña, confirmar y aceptar que efectivamente esos mensajes eran de ella. Así quedaron como idiotas todos los demás que habían salido a defender a esta señora. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con la información y es que amigos, agárrense, agárrense porque el presidente López Obrador agarró y dijo que su pecho no es almacén y agarró, le llegó información, le llegaron todos estos documentos y dijo pues son pa'l pueblo, pa' que el pueblo también conozca en realidad al tipo de señora que tienen ahí en la Suprema Corte y que puedan decidir muy bien a quién quieren poner una vez que se haga la consulta popular. Pero vamos viendo esta información amigos porque de verdad, de verdad que se brincaron la barda. Vamos escuchando amigos, estas declaraciones que acaba de dar a conocer el presidente precisamente de estos documentos que le llegaron donde está revelando este vínculo de Norma Piña con Genaro García a la hora de contratar a Sonia Vargas. Miren, vamos escuchando. Entonces, ayer vinieron, me entregaron de la oficialía de parte de Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí de mis vecinos, de la Corte. Y lo que me trajeron muestra resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna. Fue directora general de recursos materiales, servicios generales e infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva. Con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la coordinación de administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Pues ahí están escuchando, amigos, precisamente estos contratos que tiene Norma Piña. Y respecto a los mensajes del reclamo de la ministra Norma Piña al senador Alejandro Armerta, también aconsejó el legislador y el presidente López Obrador no presentar una denuncia, denuncia, porque si no, la van a convertir en una mártir. Así como están escuchando, ¿para qué denunciarla? Es mejor que la gente sepa lo que está haciendo la señora que simplemente denunciarla, porque si no se va a hacer, ahora sí como dicen, la víctima esta señora. Si ya para el bloque conservador es toda una heroína, pues si la denuncian no, pues todavía van a estar haciendo ahí que pobrecita, que persecución política, que el presidente está en contra de ella. Mejor simplemente basta con saber lo que está haciendo esta señora. Al final de cuentas, si la denuncian, pues no va a proceder a algo, simplemente lo único que va a servir es para ponerla ahí a ella como la víctima, hacerle una mártir. Es mejor, amigos, que todos sepamos las cosas y quitarla del cargo para que luego, pues si algo, si llegó a cometer algún delito, pues que sí le caiga todo el peso de la ley. Ahorita, si tratamos de denunciarla, que le caiga algo por el puesto que tiene la señora, obviamente no va a proceder. Pero vamos escuchando estas declaraciones. Yo le aconsejaría con todo respeto al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia. ¿Por qué va a convertir en mártir? Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte. Y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Claro, él tiene otro criterio y yo lo respeto. Pues ahí están escuchando. Y como les decía, amigos, no solamente el no tratar de hacer una mártir a la señora, sino que todos los panistas que salieron a defender a Norma Piña por esos WhatsApps quedaron, quedaron como tontos, como idiotas, porque resulta que la ministra presidenta aceptó que sí mandó mensajes al senador de Morena. Y ahora, ¿qué dirán o qué dijeron que ella no había sido? Miren, vamos a escuchar. No podemos permitir que haya una duda sobre quien hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto. Es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. ¿Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada? Es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. Yo me acabo de parar a leer cada uno de los mensajes que se ha puesto en este circo que han montado el día de hoy. Y no hay uno solo, uno solo de los mensajes que sea ni ofensivo, ni violento, ni agresivo, ni ilegal. Guiño, guiño. Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo. Concluyo, concluyo presidente diciendo ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle. No tienen los votos, no van a lastimar a la Corte, no tienen las dos terceras partes. Mejor pónganse a trabajar. No debería la señora de estarse mordiendo tan feo la lengua, de verdad, que esto le puede llegar a afectar a esa señora y bueno, a muchos otros. La verdad es que al final de cuentas pues termina quedando orillada, exhibida, norma, piña. He ahí la importancia de que el pueblo sea quien decida a sus ministros. Eso es una forma, amigos, de verlo que en realidad sea democracia y no simplemente sea que algunos deciden a quién poner en el poder. Pero ahora sí, amigos, hasta aquí la información. Háganos hablar aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!